saludos amigos en este vídeo tutorial vamos a compilar FICAT pero esta vez lo vamos a hacer con esteroides por decirlo de alguna forma paralelizando el proceso de compilación y este es un proceso muy simple que se logra agregándole al CMake una opción de todas maneras primero vamos a revisar muy rápidamente lo que hicimos en un vídeo anterior y le colocamos la opción de compilación la que le estoy diciendo en el en el paso indicado en el caso que vamos a indicar para lograr la compilación lo que hicimos fue seguir digamos esta receta que está en este enlace y bueno había que instalarle las dependencias primero aquí está por ejemplo esto aquí está el conjunto de dependencias no me voy a quedar acá casi nada lo que sí es que les recuerdo que toda esa dependencia se puede instalar en un solo paso copiando y pegando esto en una consola como súper usuario luego de esto lo que vamos a hacer es descargarnos la fuente lo que vamos a adoptar nosotros es irnos a esta dirección de acá este es muy conocido y nos descargamos la fuente de aquí si este archivo empaquetado lo voy a colocar en una carpeta que llame para compilar y luego lo voy a desempaquetar en otra carpeta se llama free cap source pero además vamos a necesitar otra carpeta que se llame frica bill en esta carpeta vamos a desempaquetar y en esta carpeta vamos a compilar entonces creamos esas dos carpetas está bien y ahora lo que tenemos que hacer es desempaquetar y el archivo vamos a verlo el ls asterisco punto gz y ese es el archivo que vamos a desempaquetar vamos a hacerlo entonces vamos a darle estar menos xf para que no me esté diciendo todo lo que está desempaquetando el nombre del del comprimir del empaquetado y menos sé dónde lo quiero desempaquetar ahí está ok ahora lo hace calladito y ahí está ok entonces ya creamos esta carpeta nos vamos a aplicar bill y le vamos a dar simeica tal cual y cambiar pero esto que está acá y ahora si mail esta parte de acá ok esto lo va a ser muy rápido vamos a hacerlo así ok aquí nos da un mensaje que corramos esta parte de acá y aquí es donde vamos a agregarle la parte de paralelización entonces copiamos y pegamos esta instrucción que tenemos por acá y le vamos a agregar aquí menos menos paralel y aquí le agregamos el número de núcleos que queremos usar en este caso yo voy a colocarle 16 y con esto el tiempo de compilación se reduce en el caso de este de esta computadora pues se redujo de una hora con 18 a 11 minutos está bien entonces voy a mostrar como esto ya lo tengo listo yo voy a mostrar solamente la carga de los cpu mientras hace esto y al final voy a mostrarle el programa corriendo el free cut corriendo entonces aquí va a copiar primero unos programas unos archivos y después va a compilar entonces le damos acá ahí está copiando y aquí vemos la carga del cpu está bien pero fíjense que a diferencia del anterior ya va por 39 por ciento la vez pasada esto era mucho más lento como les decía tardó de 18 de un mil de una hora con 18 a 11 minutos yo voy a cortar esta parte acá y les voy a mostrar al final el archivo corriendo ok en este punto ya si me terminó su trabajo y si nos vamos otra vez a la receta que tenemos que dar make menos jota esta parte de acá vamos a hacerlo lo que este proceso también es muy rápido y vamos a hacerlo aunque ya tiene algo allí si le damos va a volver a hacerlo lo hace muy rápido y ahora en bin dentro de esta carpeta está el el compilado del ejecutable entonces si lo ejecutamos cambio directorio bien aquí podemos dar puntos raya y frica y aquí nos corre frica en la versión que teníamos que habíamos compilado y bueno eso es todo lo que lo que tenemos vamos a darle aquí ayuda acerca y esta fue la que compila en este momento hay una más nueva que ésta pero el proceso que el proceso es el que le mostré entonces ya nos dimos cuenta que podemos compilar utilizar si me con un solo procesador o con tantos procesadores como tengamos a disposición claro que decidamos hacerlo entonces bueno eso es todo lo que les decía lo que les quería decir y si esto les ha gustado ya saben la invitación a que le den me gusta a que compartan a que le den la campanita y cualquier comentario será bien recibido eso es todo lo que les tengo saludos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego